no te entendí nada qué cosa sí a concho ya bueno estamos vivo ahora mismo ya hablando contigo estamos muy saludos y para la muchacha que le copia a mi papá déjame un comentario y dale métele y dale dale nos vemos papi cuídate un beso si en vivo ahora estamos muy bien a no no pero ahora mismo tengo vivo dale desde le nos vemos nosotros después pasamos para hacer a mañana ya viste dale estamos ahí jajaja ahorita también a lo mejor dice gaby que ahorita llegaba ahorita al moro ahorita para decirme sí que le que me está es decir me estaba viendo la muchacha que lo copia michael michelle 8 salud hermano hay ver coño a ver yo dije que iba a conectarme pero no puse el link tiene toda la razón hermano mi mamá se le perdió la cartera en golguín normal cuál es cerrando un robo ya perfecto jose jose ya tenemos tenemos como cuatro jose dice mr conde a mí se me perdieron en llevar a 100 pesos envueltos en una liguita y solo me derrubieron la liguita la liguita date en el pecho que te devolvieron algo viste nos fuimos bueno aquí no a ver de votar cosas vos he votado una pila de cosas saludos pachi óscar cardero óscar saludo para usted también pachi a los enrique le dicen pachi no sé no sé dice emilú a ver vamos a perder me perdí aguilera y que y aria ese mismo ese mismo soy yo hola flora saludos saludos eres luis dice dice que es cómico mr conde aunque sea la liguita aunque sea la liguita bueno si si mira 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 aquí aquí fue a ver aquí aquí fue donde ah si ven esta es la casa de leonardo el que es esta esta aquí esta 131 ahí esta ese que esta ahí es la casa de leo que fue uno de los de hecho el que nos regaló el equipazo que nos dejó con la boca abierta con el equipazo que hoy no lo traemos vamos a aclarar porque la otra es decir como está en vertical estamos tratando de hacerlo en vertical el equipazo se nos vuelve un poco que ya vieron en el en el directo de esta mañana que se nos vuelve un poco complicado y a gabi le pesa mucho ya posiblemente mañana los empieza a hacer de nuevo en vertical en horizontal porque es como decía mr conde creo que se ve mucho mejor en horizontal dice michael leonel bueno y el zapato de gabi fue el gol o no jajajaja 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 mano si tu supieras si tu supieras que a ver a por aquí oye nos pasamos no nos pasamos aria aguilera y aria ay dios mio ya subo por aria entonces ay dios mio no voy no voy no voy mira por aquí queda el liguita oye ah mira este es el lugar de comida asiática eh ese que esta ahi esta abierto esta abierto si pero vacio vacio no si a ver es lo que yo digo luiz tampoco mucha gente lo conoce es luiz con x a ver pero en realidad es luiz enrique ajajaj yo lo dije en el video de presentacion yo lo dije te gusta luiz te gusta el es en esta calle que viene aqui es en esta en esta a ver jose lean jose lean mira no sabemos donde asi que si estas por ahi dejame el numero mira 130 180 digo 83 uuuh como es esto aqui hay poquita cuadra 128 de hecho vamos a hacer una pequeña pausa por aqui para grabarte la cuadra y cualquier cosa la ves después si no estas en el chat hey estoy grabando todas las casas ah dale momento destacado es una petaquita que esta por esta esquina de aca ven un poquito aqui mira aqui gracias yn